Hola, buenas noches, soy Elena Ballesteros y espero que el próximo 26 de marzo apagues la luz y enciendas el planeta. Un beso muy fuerte. Desde aquí los fotogramas de Plata, soy Raúl Arevalo, yo apoyo la hora del planeta y el próximo 26 de marzo apaga la luz y enciende el planeta. Hola, soy Paco León y apoyo la causa a la hora del planeta, así que el 26 de marzo apaga la luz y enciende el planeta. Un beso. Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Alterio, el próximo 26 de marzo apagar la luz todos. Yo estoy aquí apoyando la hora del planeta, espero que vosotros lo hagáis. Hola, soy Maribel Verdú, apoyo completamente la hora del planeta y me gustaría que el próximo 26 de marzo entre 8 y media, 9 y media todos apagásemos la luz, porque nuestro lema es apaga la luz y enciende el planeta. Soy Luis Merlo, el próximo 26 de marzo apaga la luz y enciende el planeta. Hola, soy Natasa Yarobenco, apoyo la hora del planeta y el próximo 26 de marzo apaga la luz y enciende el planeta. Soy Mario Casas, apoyo la hora del planeta, estoy aquí con el oso en los fotogramas. Apaga la luz, enciende el planeta, por favor. Un beso enorme. Hola, soy María Castro, estoy aquí con mi amigo este osito tan simpático y el próximo 26 de marzo apaga la luz y enciende el planeta. Soy David Janer. Yo soy Miriam Gallego. Este es un amigo nuestro y que nos ha pedido que os pidamos que el día 26 de marzo apaguéis las luces por el bien del planeta. Una hora. Hola, soy Alicia Borrachero, apoyo la campaña de la hora del planeta y el próximo 26 de marzo apaga la luz. Hola, soy Hugo Silva, el próximo 26 de marzo apaga la luz y enciende el planeta.